¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Victoria 3, que llega el parche 1.5, seguimos hablando un poquito de él, que bueno, ha anunciado ya la beta abierta del parche, va a llegar el 28 de agosto, o sea que todo lo que veamos hoy lo vais a poder probar gratuitamente ya el 28 de agosto, aunque la idea es que el parche se lance hacia finales de otoño, es decir, octubre-noviembre, creo que un poquito durante esas fechas, juntas, junto al DLC de arte de Dawn of Wonder, creo que se llamaba, algo así, que ese DLC lo presentarán la semana que viene, así que estar atentos, creo que es un DLC pequeñito, van a ser unos 5 euros o una cosa así, pero bueno, lo que nos interesa de hoy son las actualizaciones a la guerra, que ya lo estáis leyendo en el título, bastante emocionante, la verdad, porque en cierto sentido tenían como dos opciones, cargarse ese sistema bélico y apostar por algo más clásico, o intentar mejorarlo y parece que lo están mejorando, así que bueno, vamos a echarle un vistazo, que como digo, va a ir llegando un poquito a lo largo de todo el parche, a lo largo de la beta abierta, no va a estar todo disponible desde el minuto 1, pero bueno, las mejoras como digo irán llegando poco a poco, ¿vale? En primer lugar, los frentes unificados hasta ahora, como ya sabéis los que habéis jugado en Alemania, se creaban un montón de frentes muchas veces al abrir un combate, esto era bastante incómodo, tenías que estar moviendo continuamente tus generales, a veces hay un festival de frentes que no sabías ni por dónde tocarlos, ahora los frentes se van a unificar, tiene un poquito menos de gracia, en cierto aspecto, porque como ya sabéis, antes igual se creaba el frente de Badén, el frente de Bavaria, lo que sea, ¿no? Ahora sería un único frente, eso, ¿no? Como por ejemplo el frente de Badén-Bavaria que estáis viendo aquí, es un poco, como digo, pierde un poco como esa gracia de que hubiera como frentes más dedicados, pero creo que a la hora de jugabilidad pues lo vamos a agradecer, porque como digo era bastante incómodo, era muy molesto, así que bueno, eso desaparece por fin, y otra cosa que va de aquí de la mano, que es una novedad bastante, bastante tocha, es que ahora, sobre todo para que puedas prever un poquito qué va a pasar cuando termine una batalla, lo que pasaba hasta ahora es que terminaba una batalla y tú no sabías muy bien qué demonios iba a pasar, si de repente ibas a coger un pequeño cacho de la provincia, si ibas a capturar un montón, por dónde se iban a ir tus tropas, etcétera, eso era un poco rollo, de hecho, es algo que mejoraron un poco con lo de designar objetivo bélico, que tus unidades tendían a avanzar hacia ese punto, pero la verdad que no solía, bueno, no es que no funcionase del todo bien, sino que dependías mucho de hacer únicamente eso, y solo podías marcar en un sitio ya fuera para defenderlo o bien para atacar, ¿no? Entonces ha habido un cambio ahora, lo que cuando, por así decirlo, una batalla se va a librar en un estado, y cuando termine esa batalla tú vas a conquistar una serie de provincias dentro de ese estado, ¿vale? No vas a capturar provincias a la bestia en función de un resultado bélico como sucedía antes, sino que vas a ir capturando, pues, provincias en las que se esté librando la batalla, y eso creo que es bastante importante porque obviamente pues tienes como mucha más capacidad de decisión de por dónde quieres ir avanzando tú, que parece como un poco tonto, pero bueno, antes, por así decirlo, estaba todo en manos del destino, de la suerte, como iban avanzando los frentes, pues ahora vas a tener un poquito más de agencia porque vas a poder colocar tú las batallas, y sabes que una batalla se está librando en un sitio, pues vas a avanzar por ese sitio, ¿no? Que es un poco lo que quieres elegir, ¿no? Va a haber también un coste de ocupación para que podamos capturar mayor o menor cantidad de las provincias, va a ser la población estatal, la cantidad de provincias, el número de batallones movilizados, y que estén defendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a ir variando, la infraestructura, lo estáis viendo por aquí un poquito también, ¿no? Otra de las novedades, que creo que esto es bastante chulo, es que cuando vayas ocupando territorio enemigo, ya no vas a ir rayando con tu bandera el territorio ocupado, bueno, y para la IA igual, ¿no? Sino que, ahora que creo que esto va a ser bastante más visual, vas a ver cómo aparecen banderas sobre el territorio enemigo, ¿vale? Una cosa que vais a ver mucho de esta actualización de la guerra es que va a haber mucho, mucho contenido de visual apoyándola. Yo creo que de cara un poco a introducir dereces en el futuro de variedad de unidades y tal, pero bueno, vais a ver que ahora van a llegar las unidades, que las vamos a poder ver en 3D, etcétera. Para mí esta es la mayor novedad del parche, las formaciones militares. Todo el tema de los frentes que hemos visto hasta ahora, pues está muy bien, porque obviamente era muy complicado de gestionar o tedioso y espantaba un poco a la vista. El tema es que llegan las formaciones militares, esto es una especie de regreso a los ejércitos tradicionales de Paradox, pero introducido dentro del sistema bélico del Victoria 3. ¿Y qué significan las formaciones? Pues básicamente que tú vas a poder conformar tus ejércitos a los que les vas a poder colocar un general o no, si quieres, y esos ejércitos tú vas a moverlos donde quieras, vas a poder movilizarlos, vas a poder fusionarlos, vas a poder colocarles, como digo, un general o no, les vas a poder dar nombre, les vas a poder dar un icono, etcétera, que estás viendo, por ejemplo, el primer ejército español, y qué composición tiene, ¿no? Por ejemplo, estáis viendo que tiene infantería, artillería, artillería de cañones, artillería móvil. Como veis, todos tienen el mismo icono, como sucede ahora mismo en el Victoria 3, pero la idea es que cuando se lance el Paradox 1.5, pues cada unidad tenga su propio icono. Y eso significa también que incluso aunque hayas desarrollado un tipo de unidad superior, vas a poder reclutar o utilizar unidades inferiores, ¿no? En caso que te interese, pues por ejemplo, imaginaos que queréis librar una guerra contra un país que esté poco avanzado tecnológicamente y no quieres gastar tus mejores tropas, pues porque, bueno, va a ser muy caro, ¿no? Vas a gastar muchos recursos, vas a gastar mucho dinero, y dices, venga, pues con infantería regular los puedo vencer y voy a ahorrarme un montón de dinero, pues eso lo vas a poder hacer, ¿no? Que lo podías hacer antes también cambiando como el centro de reclutamiento, pero ahora directamente vas a poder tener un ejército configurado para que sea así siempre si quieres, ¿no? Algo que, obviamente, Victoria 3 no permitía hasta el momento. Otra de las novedades son las opciones de movilización. Esto lo vas a poder configurar también para cada ejército, ¿vale? ¿Cuánto quieres invertir en este ejército? Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los suministros. Estos son activadores, ¿vale? Tú le das a uno y se queda activo. Por ejemplo, los suministros, ¿no? Si quieres que tengan suministros básicos, si quieres que tengan suministros extra o unos suministros más lujosos. ¿Qué significa esto? Que cuanto más caros sean los suministros, pues mejor va a ser tu ejército, yo qué sé. Ganará moral o recuperación o yo qué sé, ganará cualquier cosa. Y obviamente gastarás mucho más dinero, gastarás muchos recursos. Si quieres que tengan una marcha forzada, si quieres que se transporten en ferrocarriles, en camiones, si quieres que utilicen lanzallamas, ¿vale? Pues todo esto lo vas a poder configurar y personalizar para cada uno de tus ejércitos, para cada una de tus formaciones como tipo, ¿vale? Que, como veis, pues tienen un movimiento, es decir, que se van a mover por el mapa. También vamos a ver los monigotes, moverse por el mapa. No significa que tú los puedas mover entre provincias, ¿no? En plan, selecciono este criterio y hago clic, por ejemplo, imaginaos que estamos en España, pues hago clic en Zaragoza y se van para allí. Luego hago clic en Granada y se van para allí. Pues eso no va a suceder. Tú lo que vas a hacer es moverlos o bien a frentes o bien a centros de mando, que ahora los mencionan, creo. También vas a poder desmovilizar ejércitos a voluntad, cosa que tampoco se podía. Tenías que hacer... Perdón, se me ha ido. Tenías que hacer desmovilizaciones en general y eso, pues, ha cambiado, ¿vale? Ya vas a poder desmovilizar a gusto a tus unidades, ¿no? ¿Vale? Como veis por aquí. Y ahorrarte costes si así lo quieres. Como digo, otra vez de las novedades es que cada uno de tus formaciones, cada uno de tus acréditos va a estar presente en un centro de mando, ¿vale? Estos centros de mando, hasta ahora mismo en el Victoria 3, pues, simplemente eran donde estaban reclutados los ejércitos. Están siempre ahí presentes, a no ser que los movieras a un frente, ¿vale? Ahora, por todo el mundo, va a haber frentes de mando, centros de mando, que diga. O sea, tú tomas, por ejemplo, territorio enemigo, puedes embarcarse en un territorio enemigo, pues, vas a establecer ahí un centro de mando y vas a poder localizar ahí a tus formaciones, ¿no? A tus ejércitos. Eso está bien, por ejemplo, pues, para defenderte de una invasión naval, que tenías como muy poquito margen, o simplemente, pues, para establecer una buena fruta de suministros o dejar ahí a tus tropas, ¿no? O sea, que en ese aspecto, pues, se gana un poquito más. Por ejemplo, aquí, en Sierra Leona, imaginaos que acabéis de conquistar este territorio, vas a poder localizar un ejército ahí ya si quieres. Cosa que hasta ahora, pues, no se podía hacer, ¿no? Bueno, como dicen, pues, ahora va, tu ejército va a estar presente, al igual que pasa en Crusader Kings 3 con los personajes, tu ejército va a estar siempre presente en una provincia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el ejército desde el cuartel entiendo de Río de Janeiro hasta el frente del norte. Recordad que Brasil empieza en una guerra civil a dos bandos. Pues, hasta el frente del norte y después hasta el frente del sur y luego lo vuelve a movilizar hacia el centro de Sao Paulo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, eso, que tus tropas les cuesta un tiempo llegar a los sitios, como ya sucedía, pero ahora tú lo ves representado dentro del juego. Y también vamos a poder ver a los monigotes en 3D moviéndose. O sea, que van a llegar, como digo, modelos en 3D, tanto genéricos como entiendo que irán llegando para cada país con dereces y tal, pues, los podremos ver y decir, ostras, qué graciosos, ¿no? Y ya está, ¿no? Que es algo que no sucedía esto antes. Y aquí, por ejemplo, veis cómo se transferirían por mar. En este caso, creo que están yendo entre Prusia y los Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a poder hacer con estos ejércitos? Pues, vamos a poder transferirlos de un centro de mando a otro. Vamos a poderlos transferir, como digo, entre frentes. Vamos a poder transferirlos generales, que van a poder tener un general, varios generales o ninguno. Vas a poder transferir unidades entre ellos, que este interfaz o sonará seguro de otros juegos de Paradox del pasado, ¿vale? Vas a poder ponerles nombre, vas a poder ponerles su bandera, su color, lo vas a poder configurar un montón. Y finalmente nos dicen también que han rehecho las invasiones navales para adaptarlo a este nuevo sistema, que puedas colocar tus formaciones en ellas, pero que el resto del tema naval, por ejemplo, todavía no está actualizado, ¿vale? No sé si llegan en el parche 1.5 o que dicen en el futuro. Aquí estáis viendo nuevas lanchas de desembarco. ¿Vale? Como digo, va a haber un montón de nuevos elementos 3D acompañando a esta actualización. ¿Vale? Aquí un nuevo frente de batalla, ¿no? Como se vería, falta un montón de arte que veis que están duplicados continuamente estos puestos de defensa, estos fortines. Ahora, si elegís el mapa, también podéis ver como un frente de batalla que están peleando. Y finalmente aquí estáis viendo, pues, por ejemplo, unos soldados. En este caso parece que es infantería de escaramuzas. ¿Cómo estarían peleando en un frente, no? Y en este caso, pues, yo me imagino que no será nada difícil, pues, que esto se sustituya por unidades, pues, yo que sé, de franceses, de españoles, de mexicanos, etcétera, ¿no? Y eso es todo un poco a nivel de novedades de este diario desarrollo. La verdad que es muy tocho. Y tengo muchas ganas de probarlo, en plan, cuando salga la beta abierta, pues, lo probaremos 100% seguro. Otras cosillas que están tocando son el tema del reclutamiento. Que esto, el reclutamiento en masa no va a estar disponible en la primera versión de la beta porque, bueno, pues, se lo han cargado con el nuevo sistema. Entonces, hasta que lo arreglen o lo reintroduzcan, pues, no va a estar disponible. Y, como digo, también, a nivel de guerra naval solo han tocado las invasiones navales. O sea, que el resto de la guerra naval, pues, de momento no está actualizado. Va a ser con el sistema antiguo de momento, ¿no? Así que, nada, como digo, el día 26, creo que es, podremos probar estas novedades de la guerra y podremos probar también el tema de las compañías, que tiene buena pinta, o sea, sinceramente, tiene pinta que va a ser un botón que literalmente des un clic y obtengas mejoras, que es un poco aburrido, pero, bueno, creo que con el tiempo puede ir mejorando y veremos qué tal acaba llegando porque puede estar bastante chulo. Como digo, la semana que viene nos enseñarán un poquito más en profundidad este DLC, el de Down of Wonder, que en principio parece que va a introducir el ciclo de día y noche, si no recuerdo mal, pero, bueno, nos lo concretarán ya la semana que viene. Poco más, chicos, espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo. Estoy bastante ilusionado por este parche y ya me diréis qué pensáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.